¡Suscríbete al canal! Y quiero grabar un vídeo para YouTube de este juego porque me encanta Vamos a seguir con este... Al menos por ahora seguimos con este archivo, ¿vale? Soy nivel 119, farmeo un par de niveles fuera de cámara Pero no sé realmente cuál es la forma más óptima de farmear niveles En serio, ¿eh? Porque empiezan a pedirme auténticas barbaridades de oro Os hablo de que igual subir un nivel me cuesta 8000 de oro, ¿sabes? Para subir un 1% o algo Entonces, no sé realmente cuál es la forma más óptima De farmear niveles, tío Y por eso es que también me da un poquito de pereza Empezar un archivo nuevo porque tienes que repetir todo eso Venición de talento Me renta cambiar el grito El grito está bastante bien, ¿eh? Me renta Voy a cambiarlo ¿Qué es la bendición de talento? A ver, espérate ¿Qué es la bendición de talento? ¿Dónde puedo ver eso, tío? Ah, 20 de determinación Coño, está súper bien ¿Qué era la determinación? Ja, ja, ja A ver, lo que podemos hacer es una run completa Farmeando un poquito todo ¿Vale? Todos los niveles Así los veis Lo que no vais a ver Son los bosses Pero podría Hacerme todos los niveles Vale Buena Este personaje me da 15 de oro por moneda ¿Qué tienes? ¿Tienes algún atributo más? Rasgo Síndrome de fatiga crónica Todos los hechizos y talentos tienen tiempo de recuperación Me da igual No es lo peor que me puede pasar Entonces, la verdad Leí en el episodio anterior A alguien que es nivel... Que me dijo que es nivel 900 O algo así Y que estaba... Me hablaba de new game, creo Y... Digo O sea, era alguien que llevaba tiempo jugando ¿Vale? Me comentó Me dijo que es nivel 900 Que está haciendo new game O sea, que me imagino que después Habérselo pasado Yo... Lo que me gustaría saber es Cómo cojones te pasas el último nivel Porque los enemigos te pegan hostias de 100 ¿Vale? Supongo que debo farmear Como un putísimo desgraciado No vi eso Ah, no puedo pasar por arriba Nice Bueno, como veis Tengo 122 de armadura Porque he subido bastante el atributo de armadura Y me he puesto el set de ammonite, creo Que te da un montón de armadura Ah, otra cosa que quería preguntar A ver si puedo verlo aquí Ah, unidad de equipo ¿Cómo se sube ese nivel? Porque cuando te equipas, por ejemplo En la espada Ammonite Tiene como varios niveles abajo Pone Nivel de unidad de equipo 20 Unidad de equipo 50 Y tengo desbloqueado el de 20 Pero el de 50 ¿Cómo se desbloquea? ¿Alguien lo sabe? Me vendría muy bien Saber cómo se hace eso Toma Que porquería de habilidad Por Dios Au Vale, en cuanto pueda cambiar el hechizo Lo cambio otra vez Es basura, loco Vale, no pasa nada ¡A full, cabrón! ¡Qué monos! Lo que me curo, eh O sea, no me pueden matar Me curo más del daño que me hacen Vale, minerales Sangre, esas cositas A ver, me va a llevar tiempo Hacerme una full clear ¿Sabes? Pero igual es lo mejor, ¿no? Para farmear Nice Y si me dieran la... La reliquia esta que te mata Pero te mejora el oro Sería estupendo Estaría estupendo también Tengo 122 de armadura Y me siguen haciendo bastante daño Bueno, quien dice bastante Tampoco es bastante, pero... Así que creo que la armadura Solo te evita Un porcentaje ¿Cómo subir ese porcentaje? Tampoco lo sé Es que hay muchas cosas Que o no las explican O no me han quedado a mí claras Buena Au Me encanta este personaje Súper básico Dinerito En verdad, renta, ¿no? En renta, explorar todo, ¿no? Así que, claro Te lleva un montón de tiempo Este es el segundo nivel Pero todavía me quedan cositas Por ver por aquí Nivel de riesgo Dos Axis Mundi Pues eso Que tengo un montón de preguntas Todavía A ver Por arriba Derecha Abajo ¿Por qué no puedo ir por ahí? Ah También es bueno explorar todo Para conseguir las manzanas Que te aumentan la vida máxima Y demás Aunque no sé cuántas hay Vale, estupendo Por ahí es otro nivel Creo que es el tercero O el cuarto Así que podemos continuar Por aquí abajo Ole Ole, 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 ole Espérate, ¿por aquí? Me da igual lo que me quitas Me quitas muy poquito Ole Bien, ¿no? Hostia, sigue habiendo un montón de habitaciones aquí O sea, me quitan tan poco Y me regenero tanto Que le estanqueo Y tan a gusto Mira, casi 3500 de oro Por aquí Au Buenas heridas Me dejé algo enemigo Por aquí arriba Súper grande, ¿no? Este mapa Joder, que grande es, tío Pensé que lo estaba terminando ya Y el uso de mí Vale No hay dinero Bueno, además Explorando todo Puedes conseguir Mejoras Armas y esas cosas Equipo, mejor dicho Vale Este es el siguiente nivel Y aquí tenemos reliquias La cadena está guapa Y esto es lo que tenemos Uhhh Qué guapo Vale Puedo dejar eso ahí Y cuando vaya a morir Vuelvo La cojo Y aumento un montón el oro ¿No? Esa es la reliquia que mencioné antes Yo creo que rentaría mucho Coger eso Cuando vayamos a Cuando estemos muy tocados Vale No pierdas vida Vale, ¿cómo hago esta vaina? Vale Bien, ¿no? Vaya basura de recompensa Qué pocho, coño Eh, otra reliquia ¿Qué me das? No sé, ¿qué es esto? Inmune a los Pinchos y static Voy a llevar esto Porque no sé lo que es Inflige un 125% más de daño Pero esta reliquia es frágil O sea Si me pegan mucho ¿Se destruye o algo? Tiene pinta, ¿no? Hago 125% más What that O sea, que me la destruyen Y la pierdo para siempre No tiene sentido, ¿no? Es súper injusto eso Vale, eso es un camino para abajo Creo que ya hemos limpiado todo Vale Hemos sacado 4300 de oro En este lugar ¿Cuál es el siguiente nivel? Axis Mundi, ¿no? Vale Va a ser una run larguita ¿Tenéis prisa? Creo que no Por aquí creo que habían cositas Dinero y demás A ver O no, hay un carajo No hay nada Nada, ¿eh? Por aquí caes Y coges esa habilidad de ahí Que no recuerdo cuál era La verdad Pero nada No hay nada aquí Aquí sí Y aquí Bien ¿Cómo era esta vaina? Ah, sí ¿Cómo se llega allá arriba? Bien Reliquia rota ¿Ya está? ¿Ya la he perdido para siempre? Esta reliquia está rota Y ya no concede poder alguno Vaya putísima basura No vuelvo a coger eso En mi vida, tío ¡Qué mierda! Ya no por lo Por lo que te quite o te dé Sino porque pierdes puntos de determinación En esa porquería Oh, qué coraje, tío He perdido como 30% ¡Epa! ¡Qué bien lo he hecho ahí, ¿no? ¡Uhú! Vale, ¿aquí qué hay? Más dinero Ganó 17 horas Ganó 17 horas Antes eran 15 Esto es lo que yo quería Esto es lo que quería Más vida máxima, chicos Prepararnos lo máximo posible Para la última zona Buenas, Jerez Vale Vale Por ahora todo va bien Hay un cofre ahí abajo Estupendo, ¿no? Buenas, Jerez Y si yo con vida Hasta la última zona La intento ¿Sabes? Si llegó fuerte y tal ¿Por qué no intentarla, no? ¡Au! Oh, qué rico Toma Meto unos castañazos Bastante guapos No llego Ah, quería pegarle primero Vale, ¿aquí qué hay? Ya me he recuperado toda la vida, ¿eh? Destruye todos los objetivos Y no pierdas vida Casi, tío Casi, tío Casi lo hago bien Lo hicimos más malo que el puto hambre, coño Au ¡Aaah! ¡Aaah! Vale, estupendo Esta es la tercera zona No hay nada Comida, ¿algo? Bueno, hay un carajo aquí ¡Aaah! 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 Bien 7.000 dineros ¿Qué es esto? Anoche tuve un sueño, no sé cuánto Lo que tú quieras Ah, tengo una misión, por cierto Dice, secretos ocultos Salas ocultas Descubré el santuario oculto de la MEC Ubicación ciudadela de Agartha He ocultado mi morada en la torre de luces En la pared más alejada entre el quinto y sexto faroles Hay una puerta secreta ¿Alguien sabe dónde está eso? Que me ayude, por favor Si alguien lo sabe, que se manifieste, por favor Muchas gracias Que poco me quitan, ¿verdad? O sea, qué grande ese tío Qué grande es Joder Enorme Vale, estupendo 9.000 de oro, tío Vamos cojonudo, eh Otro elite Cuánto oro Me estoy hinchando, tío Me estoy hinchando, chavales Va, en la casetita Un desafío Vamos Venga, a ver si me dan algún objeto No, aquí no Aquí me dan recursos, ¿no? Bueno Bien, vamos Au Au Pero bueno Voy bastante a YOLO, eh Las cosas como son Me dan minerales de esos, ¿no? Material Hombre, bastante oro Joder Es que tengo un 68% extra de oro Ponme cuenta que tengo un montón Sin contar la experiencia que estoy sacando Míralo Arriba hay algo Arriba hay algo De hecho, ¿se puede llegar arriba? No Bueno, hay cosas, pero Cosas de destruir Buenas, Heri ¡Epa! Esta run Esta run es buena, ¿eh? Merda Estoy sacando mucho dinero en esta run Muchísimo Oles Aquí no había algo ¿Un secreto? Ni idea, ¿no? Aquí está el boss Que ya está muerto ¡Ey! ¿Tú qué haces aquí? Yo ya no soy el de antaño Nunca habrían tenido la menor posibilidad Contra esas bestias Te doy las gracias El invierno ha sido largo Para los que están dentro ¿Hay algo por aquí? Ni idea Tercera fase O zona Uh, fulmida Toma Toma, guanchón Escúpeme esta ¡Toma! Toma Venga, tontitos Aquí me pueden salir ¿Qué es eso? Aquí me pueden salir Equipamiento, ¿vale? Aquí hay un zombie Me vuelven a dar 15 monedas Porque antes me daban 17 48 No entiendo Antes tenían 68 de oro Ahora vuelvo a tener 48 ¿Cómo aumento disminuye eso, tío? ¡Vale! ¡Vale! Aquí hay un zombie O sea, porque antes tenía 20% más de oro, tío No sé qué lo determina, la verdad A ver Más 28 Todos los giros No lo sé Me lo diréis vosotros, espero ¿Verdad? Ah, no llego ¡Olé! Reliquia maestra Revives de golpes letales Y recuperes 50 ¡Hostias! Me lo va a llevar He perdido un poquito de vida Pero el anillo ese es muy, muy bueno Con ese anillo podemos arriesgarnos en la última zona Así que realmente lo que peor llevo de la última zona Es el daño que me hacen, tío O sea, no consigo entender porque me quitan tanto Me quitan como 100 por un golpe, ¿sabes? Y es como Es un poco locura el daño que me hacen Supongo que tengo que aumentar más la armadura O algo, ¿no? Rico, chaval Qué rico limpiar así de fácil, ¿eh? ¡Eh! ¡Un hueso! ¿Qué es ese hueso? No puedo llegar, ¿eh? Sí, sí puedo Comer objetos de vida Y mientras tener la vida completa Aumentar la vida máxima un 10% No, voy a perder vida máxima cogiendo eso Luego la recuperaría Puede o no Nada, no quiero, no quiero, no quiero eso Como se espaca el sonido, ¿eh? Como estás ahí dentro Bueno, un montón Buen detalle El problema ha sido la primera relica que he cogido, tío La que se ha roto La basura Y ni siquiera se puede reparar Y en este juego que vas a comer daño Sí o sí Han ido el cuervo Por cada punto de terminación por debajo del 100% Le inflige un 1% de daño adicional con el arma extra Es malo esto Haces mucho más daño Esto es muy bueno Claro Si cojo esto Perdería un montón de vida Pero haría bastante daño, ¿eh? Hostia, es muy buena, ¿eh? Algunos huyen de la muerte Otros la aceptan ¿Sabes lo que te digo? Hostia, es que perdería mucha vida Perdería muchísima Me pondría como en 400 y pico Igual no renta, ¿eh? Igual no renta Ha sido la primera relica que he cogido O sea, me ha jodido muchísimo No vuelvo a cogerla, ¿eh? Claro, lo de que es frágil Lo entendí O sea, sabía que se iba a romper si recibía daño Pero pensé que podía recibir X cantidad de daño, ¿sabes? No, un solo golpe, tío Dije, bueno, igual puedo recibir Diez golpes No Un impacto solo Un impacto y se ha roto Vete a la mierda, hombre Eh ¿Qué pasa, colega? Hasta que sea purificada Cualquier impacto recibido es letal Si derroto 10 enemigos Obtengo 5 Hostias Yo creo que eso es jugársela muchísimo, ¿no? Nah, eso es jugársela demasiado, tío O sea, eso es como Dead Cells Tienes que matar a 10 enemigos Para purificar la maldición Y si alguno de ellos te hace daño Te mueres instant Vea, aquí ya habría muerto Nah Te da 50 de terminación Que me permitirá llevarme lo otro, pero Aunque lo otro no me vale de nada Si estoy por encima del ¡No! Ves, aquí habría muerto ya 47 veces Paso, paso Paso a arriesgar Estamos teniendo muy buena run Eh ¿Nos queda algún camino por arriba? Me queda uno, tío Me queda un camino por arriba Espera, pues voy a ir a por ese camino antes No me gusta dejarme nada, eh Me da mucho toco Seguramente sea una habitación individual Pues mira, desafío Nice Mierda, un boss Au Que poco le quito, ¿no? Colega, le quito nada Au Menos mal que no cogimos esa runa, eh Menos mal Reliquia, lo que sea Estoy contento con mi decisión de no haberla cogido Habremos muerto aquí muchas veces Vale Por aquí Pim, pam Aquí hay un cofre Vale, por aquí no es ¿En serio, tío? Vale ¿Esa es élite, es el mío? No 17.000 de oro Recordad que tenemos La reliquia aquella Que me permite suicidarme, eh Voy a sacar bastante oro aquí, eh ¿Es por aquí? Supongo que igual las alas esas Que me permite volar o algo Hombre, tú también Nunca pude aceptar a Namá como estuario Era de las buenas Es fácil hacer excepciones después de condenar a un grupo Tardé mucho tiempo en darme cuenta de que todo el mundo es una excepción A veces la gente buena es obligada a hacer cosas malas ¿Este tío quién es? Que aparece Siempre en las salas de los bosses ¡Olé! Joder, cuánto oro, ¿no? ¡Uf! ¡Qué bueno, tío! ¡Bien! ¡Uf! Me estoy hinchando Esta run es increíble, chicos Esta run es muy worth ¡Cabrón! Vale Me gustaría tener un mejor multiplicador de oro Sería una pasada ¡Ea, que hay un misterio! Aquí Han pasado 100 días desde que los monstruos llegaron al puerto Y se cerraron las puertas Hemos llevado conozco no sé qué Hemos renunciado nuestra comida Creo que nunca lo había leído eso O sí, no lo sé Otro desafío, bebé ¡Ah! ¡Ah! ¡Boom! ¡Buena! ¡Au! 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 ¡Ay, qué fuerte es! Pero no más que yo ¡Je! ¡Vamos! Pues ya estaría ¿Cuánto lo voy a ganar? 20.400 Joder, mil de oro casi Casi mil de oro Tío Bueno, es grande este piso, ¿no? Bueno Este piso, este nivel es grande Querida Z ¿Qué dice? Aquí había una magia Mierda, ¿ahora cómo vuelvo? Vale Vale, completar esa zona también, ¿no? Estudio Stigio Venga, siguiente nivel Nivel de tal 4, ¿no? Vale Aquí ya me pueden matar Aquí ya los enemigos pegan, ¿eh? Coño Cuarenta me ha quitado Cuidado, ¿eh? Yo también pego bien Yo también pego bien Y me dan bastante oro Eso es un mímico, ¿no? Cabrón ¿Lo que corre? ¿Hola? Cuidado Vale Tú eres un mímico Joder También, tío Bueno Pedazo de salto Pedazos de salto Que pega Cuidado que no me quiero morir, ¿eh? No me quiero morir tan pronto Acabo de empezar este nivel Que oye Ah, un pollito Qué maravilla Vale ¿Desaparece? Vale ¿Algo por aquí? Bien, dinerillo Ahí cogías otra habilidad, ¿verdad? Bien Bien, estamos viendo Eso es un mímico, creo Son todos mímicos Te das cuenta porque no brillan ¿Sabes? No hacen el brilli El brilli, brilli Vale Este sí que se puede coger Ahí Esto es un mímico Vale No ha soltado nada el cabrón Es un cuadro falso Esta zona Esta zona ya es más complicada Esta zona hay que hacerlo ya Con un poquito más de calma, ¿vale? Sin volverse muy loco Un pollito Vale Joder Qué hostia me ha dado Lo bueno es que Me da un poco de tranquilidad Tener anillo, ¿eh? Me da bastante tranquilidad Tener anillo, tío Otro anillo más Esto no sé lo que es Pero voy a perder muchísima vida Si lo recojo Bueno Otro anillo más, chicos Qué locura Es muylasse Te borro Vale Buenas, gente Cuatro Falso ¿Qué pasa? Ah, el Elite había Qué cabrón Qué cabrón Qué cabrón Eso eres Coño, la ballesta Soy gilipollas Vale, ya estaría ¿No? ¡Boo! Bien ¿Algo pollito? ¡Uff! Justo a decirlo Bien Serier A ver, por Dios Aquí había Esto era Joder Me cachis en la mar Están reventando Uff, menos de la mitad de la vida ¿Qué me queda? Quedan muchas habitaciones todavía Vean la entrada Que me decían muchas habitaciones por ahí Pero tengo casi 30.000 de oro Es que 30.000 de oro Si me suicido con la cosa aquella Serían como 9.000 de oro extra ¿No? Valdría bastante la pena Tío Pero es que me gustaría intentar La zona nueva ¿Sabes? Me gustaría menos intentarla Ah, esto no me gusta Estos puzzles raros Esto es hacerlo sin saltar Yo estos puzzles no sé hacerlos Te lo prometo Me devoro el cerebro Y no tengo ni puta idea De cómo se hacen Vale ¿Por qué no se ve bien el mapa? ¡Coño! Ahora Me cago en No No Bueno Tampoco ha ido tan mal Un poco desastroso Pero Uy Otro puzzle Tío No Tío Lo había hecho bien Odio los putos puzzles de este juego De verdad Los odio mucho Y ese lo había hecho bien Que rabia Y ese lo había hecho bien Que rabia el tío ¡Pollito! Que rico Esto era una llave ¿No? O sea Esto había que hacerlo Para poder romper el sello del boss O algo de eso No me acuerdo Algo de eso era Me quedan caminos por allí ¿Aquí qué hay? ¿Un misterio? Esto no recuerdo cómo era Creo que por aquí había algo ¿No? No No recuerdo cómo era esto Había algo secreto ahí Una sala secreta O Un camino secreto Mejor dicho Pero Me acuerdo Nada Buenas Coño el cuadro Mira que lo vi ¿Eh? Ay, vale 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 Uff Cuanto oro Tío Nah Dios mío Esto no se acaba nunca Mira, hay una habitación Allá Bueno Paso Esto es un mímico Este no Yo creo que este de arriba Es otro mímico Si no es el brilli brilli Es un mímico Joder Bueno Voy a salir Atrapar sueños Es que no puedo llevarme nada Tío Tu arma aplica acumulación Es que no puedo llevarme nada Te lo juro que odio El sistema de determinación ese Lo odio No tiene sentido Tío No sé, tío He luchado por llegar ahí ¿Sabes? ¿Por qué? El coger una recompensa Me hace más vulnerable A morir Tío No lo entiendo Ese sistema Te lo juro que no lo entiendo Llevo años jugando Rogue Legacy Y sigo sin entenderlo Joder Me he estampado de lleno Con él Me cago en la puta Vale Puede que Fallezcamos Toma, tonto Vale Vale Puede que sea hora De perecer Tenemos el anillo ¿Vale? Uf Joder Es que Te lo juro Que a veces No consigo Darme cuenta Del entorno De todos los elementos Peligrosos Del entorno O me centro En uno solo Bien También porque voy Con prisa Todo el rato ¿Sabes? En lugar de pararme A mirar bien Y tal Joder Bueno Parate Pelotudo Bien Unos polletes No Nada Literalmente Nada Cayo de loto Aquí creo que no hay nada Tampoco Aquí voy a llevarme esta En esta habitación Creo que siempre Hay una manzana Creo Los dos Los dos Minibosses Y Hemos terminado Esta zona Vale La siguiente Es la torre solar Hemos explorado Todo ¿Eh? 35.000 De oro Que locura La torre solar Yo me la pasé Si no Si La torre solar Yo me la pasé Esta es muy jodida Esta es muy jodida Por la cantidad De Como Trampas Que tiene ¿Sabes? Bueno Los enemigos Siguen muriendo De un hit Eso está bastante guay Te digo Si muero ahora Ha sido una ruina Increíble Pero en verdad Si me quedo cerca De la muerte Voy a coger el objeto Aquel ¿Vale? Que nos mate Y nos aumenta el oro Creo que sería Bastante worth Coger eso ¿Cómo coño? ¿Cómo coño? Más objetos No tiene sentido Tío De verdad De verdad que no tiene sentido La determinación esta Es que no tiene sentido O sea Yo llego aquí Me juego la vida Para llegar aquí ¿Por qué no puedo coger Mis reliquias? Porque tengo que sacrificar Mi vida máxima Tío No lo sé No lo entenderé jamás De verdad De verdad que no lo entenderé Jamás Tío Esta ascensión Es horrible Bueno Esta particular No Es bastante sencillita Pero subir por aquí Es jodido Vale ¿Ves? Estas Estas partes así Es casi como bueno Hasta luego Vale Gracias ¿Qué me queda? Me han quedado muchos caminos Por abajo Muchísimos Bien Cuidado ¿En serio? 42.000 de oro Uuuu 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 Fuck Vale ¿No? Lo que juego Chaval Ese cofre azul Estandarte de vanguardia Gemelar Qué rabia Qué rabia No poder coger Todo eso Tío De verdad Qué coraje Buenas Vale Vale ¿Cómo cojo eso? No pierdas vida Aumenta tu daño crítico De arma Bueno El daño crítico Está bien conseguir Estas cositas ¿Sabes? Prefirié aumentar Mi daño normal Ciertamente Pero oye Me conformo Me da tontito Pero antes de bajar Venga ya Me ha tanqueado el golpe Tío Asqueroso Mucho riesgo Para Gente ¿Qué hago? Me suicido Mierda Me cago en la puta Voy a la primera zona Y me mato Y consigo oro extra Es que yo Yo creo que sería increíble Es que multiplicaría Las ganancias Por mucho Ahí va Ahí va Ah, que viajan a por ti Estupendo, ¿no? Vale Ah Genial Coño de la puta madre Me cago en Me cago en No es suficiente Pero Se agradece ¿Sabes? Hasta luego No sé cómo llegar ahí No sé cómo llegar No tengo ni idea Voy a acabar matándome Vale Vale, fantástico Creo que voy a ir A la primera zona Y matarme, chicos Voy a hacerlo, ¿eh? Estoy a la ley Aquí está El voz de los ojos ¿Qué pasa, coleguita? Espera Es una habitación, ¿no? Es enorme Ha salido el sol Gracias por ello Como si no estuviera ¿Qué hace este tío? ¿Qué? Está muy guapo El ascensor El voz Pero este ya Ya lo combatí Guapísimo El combate El ojo este Me costó un montón No me acuerdo Cómo lo maté Creo que con el Con el asesino O algo de esto Vale Me cae en el lago seco Pero es que Me voy a matar En el lago seco Chicos Ahora, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba la reliquia? ¿Era aquí? No, aquí no estaba Especial Aquí Venga, chicos Juramento Trato del futuro Sucesor Tus herederos Heredarán tu fortuna Imagino que si tienes El anillo Resucitas O algo Mirad el trayecto Oye, ¿qué es la gema Esa de arriba A la derecha? 66.000 De oro Worth it, ¿no? Tienes buen gusto Probablemente seas coreano Oro más 28% Reliquia épica Cada reliquia única Aumenta tu daño Un 6% A este no lo habéis visto Todavía A esta clase Creo que al ojo Le maté con este Otro caballero De estos Para farmear oro Hostia 66.000 ¿Cuánto oro tengo? 67.000 Claro, ¿aquí qué debería subir? Debería darle las nuevas clases Por ejemplo, este El pirata, ¿no? Un cañón Para el lorito Aumenta la tensión de oro Vale Esto está de puta madre 5% Y otro 5% más O sea, 10% más de oro Joyero Aumenta la tensión de mineral Mejora... Vale Voy a darle uno El cubil de los dados Aumenta la probabilidad De un crítico de arma aleatorio Voy a darle todo Todo lo que no tengo ¿Vale? Ese es caro 9.000 Chaval Solo me falta este Desbloquea los bardos Clase bardo desbloqueada El campo de batalla es tu escenario Prepara el terreno con una bella balada O improvisa un relato Mientras bailas en torno a tus enemigos Los bardos solo siguen una regla No dejar testigos Jardín de bambú El daño de la patada giratura También varía en función de la inteligencia Vaya basura, tío Bloqueado por almas Compra conocimiento infinito En la tienda de almas Para desbloquear esta habilidad ¿Qué es el conocimiento infinito? ¿Qué es eso, chicos? ¿Qué es la tienda de almas? Aquí tengo armas que no he comprado todavía, creo Pero esta es mala Esto es lo que os preguntaba ¿Veis abajo? Nivel de unidad Mirad Nivel de unidad 20 Nivel de unidad 50 Nivel de unidad 100 ¿Qué es eso? No lo entiendo ¿Qué significa? Esto me da más vida Esto me da más Coraza de inmersión Robusto Más 50% de determinación Esta es mejor, ¿no? ¿Y qué es lo de robusto más 50%? ¿No me ha dado 50% de determinación? No me ha dado Oropel Ammonite Vía el sanguino Me da más fuerza en el arma No entiendo lo de la unidad La verdad que no lo entiendo Hostia, qué guapo Se rompe Ah, se rompe Runa de poderío Aparte de tu daño crítico de arma Vale Voy a comprar todas las que me queden por comprar ¿Por qué no puedo comprarla? Ah, me faltan 4000 de sangre de esas Joder, qué caro, ¿no? Impulso, ¿sabes? Pero si hay movimiento Oro de determinación extra ¿Qué coño es la tienda de alma? ¿Es esto? ¿Qué es esto, chicos? Las cicatrices de Erebo Descubren las cicatrices de Erebo Oro más 15% Más 15 más trofeos de oro Plata 15 más trofeos de... ¿Qué? ¿Qué es esto? En Erebo Una cicleta de capuchera Está sentada dentro de una cueva Y duerme prácticamente En la oscuridad Una cicatriz roja Sale flotando... No entiendo ¿Qué es esto? Los hilos del destino Un nuevo hilo ¿Qué es esto? Por favor, explicadme Dios mío Teme los golpes Los enemigos influyen más daño El daño de los enemigos Aumenta X% Y porque quiere aumentar Porque quiere aumentar Los atributos De los enemigos ¿Estás examinando Las atribulaciones, viajante? ¿Se reinicia el progreso A los jefes y a los... Explicadme esto también Por favor No entiendo una mierda ¡Eh! ¿Qué tienes? ¿Qué pasa? ¡Eh! ¡La tienda de almas! ¡La tienda de almas! Inversiones bordadas Más uno Ahora se puede encontrar Equipo de nivel más alto Deberías usar nivel En esto cuanto antes Nivel de equipo máximo Más uno ¿Cómo que nivel de equipo máximo? Nivel uno de cuatro ¿Y dónde consigo las... Las... Los diamantes esos? Tengo demasiadas preguntas, chicos Conocimiento infinito Aumenta el nivel máximo De las siguientes habilidades Inteligencia Uno, dos, tres No sé cuánto Voy a comprarlo, ¿no? Aumenta el nivel de maestría máxima De todas las clases Voy a comprar... Arquero balístico Boxeadores encendidos No entiendo nada Bueno, pero ya tenemos El conocimiento infinito ¿Cómo consigo los... Las perlas esas? A ver Mira Aumentar la obtención De Eter rojo Cinco mil Cuesta La puta que te parió Esto Ahora puedes cambiar Las reliquias y curiosidades En la misma ubicación Varias veces ¿Esto qué coño es? Más herederos Entre los que elegir Aumentar probabilidades De críticos de magia Alatorios Voy a darle esto Y lo que me queda ¿Dónde lo reparto, chicos? Defensa Lo que me queda Lo voy a guardar Para que me digáis algo ¿Vale? Para que me ayudéis No sé cómo se consiguen Las perlas esas No sé qué son Los hilos del destino El otro El desafío ese De Erebo Ni puta idea ¿Qué es la unidad De equipo? Los niveles de unidad De equipo Por favor Necesito ayuda Espero que os haya gustado El episodio Déjate un buen like Si es así Y nos vemos en el siguiente Chaito ¿Qué es la unidad ¿Qué es la unidad Gracias.